Bueno, este vídeo es para todos los que les gusta divertirse un poquito De maneras poco comunes Que vamos, que no me vamos a pegar una hostia como un carro para... ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! Voy a tener un serio problema Para todo el resto que me queda ¡Oh, Dios mío! Voy a tener esto de cordillera o algo así Bueno... Madre mía, ya sabía yo que esto iba a ser una buena idea Vale... ¡Nos llamamos! ¡Los llamamos! ¡Los llamamos! ¡Suscríbete! Hay cosas que me ocurren, dios mío ¡Suscríbete! 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 Y es lo que se me ocurre a mí solo ¡Coño! ¡Que me hago caca!